hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les voy a hacer el gran unboxing de krillin con su traje de batalla y esta es la versión que vimos en la saga de freezer esta es una figura de sh figuarts y como ya saben estas figuras vienen con varios accesorios cambios de cabezas cambios de manos ahí podemos apreciar la tremenda esfera del dragón y usted ya saben ya tengo a gohan y tengo a varios personajes de la saga de freezer y cuando anunciaron esta figura dije la necesito en mi gran colección de figuras de dragon ball z ustedes saben yo colecciono más que todo figuras de dragon ball z y acá está el gran grilling y esta figura más que todo tiene y varios cambios de cabeza y molesto gritando ahí haciendo sus poderes entonces vamos a sacar a la tremenda figura y todos sus accesorios para que lo puedan apreciar y acá tenemos entonces a krillin y esas proporciones como que no me están gustando yo creo que la figura definitivamente es más chica que la otra versión que tenemos de krillin pero aparte el cuerpo la cabeza hay algo hay que no está bien aparte de eso es una figura muy muy chévere me encanta la armadura me encanta también el esculpido de este rostro yo creo que con eso se han hecho buen trabajo en todos los rostros y ya lo vamos a mostrar gran pintura del cuerpo de la armadura si en eso siempre no nos podemos quejar creo ahí con la gente de ch figuras y hacen muy buen trabajo hasta ahorita lo que me está fastidiando es un poco las proporciones y como que parece que la figura está muy muy pequeña entonces dejen mostrarle un poco más acá detalle el armadura es una armadura de saiyajin ya saben vegeta les presta y a a gohan ya krillin y si está bien chévere hay detalle acá hay un poco de textura ajá acá también las botas se ven muy chévere si está bien detallada la figura pero vamos a medirla pues porque como les digo eso me está fastidiando un poco y está en sus cuatro pulgadas casi cuatro pulgadas y un poquito más ni siquiera llega a cuatro pulgadas y media bueno qué vamos a hacer ya lo vamos a comparar con el otro krillin y qué tal se mueve esta figura a ver si ya sabemos que las figuras de sh figuar no nos dan problemas con las articulaciones ahí se mueven bien las piernas los brazos verá que se mueven las puntas de los dedos sí sí podemos mover acá las puntas de los dedos muy chévere acá la armadura se abre para poder posarlo ahí volando o haciendo un poder gran detalle y esta cabeza obviamente también se mueve bien y ahí lo podemos apreciar una expresión seria está molesto está preocupado el gran krillin a ver la cintura también se mueve si no me puedo quejar con nada de eso como les digo lo digo que me fastidia es el el tamaño un poco las proporciones a ver acá también como les digo podemos ver un poco más de detalle en lo que la armadura hay un poco de textura y de relieve un poco no mucho pero si me gusta como brilla y con la luz la armadura si mucho buen trabajo con la pintura como les digo esculpido pero las proporciones están medias raras pero qué vamos a hacer usted ya saben lo que siempre digo el coleccionismo no es perfeccionismo y esto se acerca bastante bastante a lo que pudimos ver en la saga de freezer lo que pudimos ver ese tremendo personaje que es krillin entonces deje mostrar todo lo que viene y por supuesto esto viene con su tremenda esfera del dragón esta es la esfera de una estrella acá tenemos partes de la armadura y esto es creo la pechera podemos cambiar ahí yo creo que eso es más que todo para poses para diferentes poses ya lo vamos a probar tenemos estas partes también acá de la armadura que es cuando como les había dicho como ustedes ya saben cuando freezer lo convierte en anticucho y ahí le deja esas marcas esos daños en su armadura que obviamente ya lo vamos a estar probando y cambiando acá imagino que saca ya acá ya lo vamos a ver tenemos cuatro cabezas y acá la primera está acá me parece que es como si estuviera gritando ahí creo la expresión cuando lo clava si no me equivoco yo creo que si es esta o está gritando para su poder yo creo que está 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 lo están atacando y ahí es cuando hace esa expresión de dolor vamos a decir acá con esta expresión es cuando hace su técnica y no es quien san quien san son los discos esta es la otra la de la luz si no me equivoco ahí la está haciendo acá si lo vemos todo molesto está serio está furioso gran esculpido han hecho con estas con estas cabezas grandes detalles y acá simplemente está ahí normal un poco serio también una cara media graciosa ya la vamos a probar hay varias poses que quiero hacer y acá tenemos todas las manos pero como son blancas a ellos se van a perder en el background tenemos obviamente las manos abiertas manos extendidas para hacer su poder manos ahí con poses así de pelea tenemos ahí sus manos haciendo karate chop ya lo vamos le vamos a poner ahí alguna de estas manos vamos a probar ahí algunas poses entonces eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a cambiarle algunas cosas hagamos eso y acá tenemos a krillin le hemos cambiado de cabeza y lo tenemos ahí en una pose que definitivamente la hemos visto en el show como les digo ahí está la cabeza que está medio serio medio que no sabe qué hacer es una expresión media graciosa y como les digo también esta gente de SHF warts ha hecho buen trabajo ahí con ese esculpido de ese rostro y acá como que se ve un poquito mejor yo creo que esta cabeza la había entrado mucho hasta el fondo y le cubría mucho el cuello yo creo que ahí se ve un poco mejor que con la otra cabeza pero acá está el gran krillin una pose sencilla una pose clásica vamos a decir entonces vamos a vamos a hacer otra pose a ver qué tal y entonces acá tenemos a krillin una pose súper clásica haciendo su técnica que si no me equivoco es el tayo ken no cayó ken tayo ken ahí de la energía de la luz ahí que te deja ciego por unos unos segundos gran gran pose en verdad y es una gran técnica que la han usado varias veces en dragon ball y dragon ball zeta y se ve cool se ve cool yo creo que este es uno de los personajes que más ha usado esa técnica y ahí está me gustaría que los brazos ahí puedan llegar un poco más más cerca a la cabeza pero la armadura como que fastidia un poco en verdad no quiero que se vea si se ve medio raro si la tenemos todo hasta acá arriba la armadura las las sombreras pero no ahí está le hemos cambiado de manos y obviamente le hemos cambiado de cabeza haciendo esa expresión gritando ahí el poder tayo ken gran figura en verdad si se ve chévere así entonces vamos a cambiar la verde de accesorios una vez más y entonces ahora lo tenemos haciendo el famosísimo kamehameha le hemos cambiado de cabeza le hemos cambiado de manos y esta pose es posible por la articulación mariposa o es una versión de la articulación mariposa se extiende acá esta parte sale ahí para que los brazos puedan llegar a extenderse de esa manera y si se ve chévere esta es una de las poses que podemos ver acá en la caja y me gusta mucho me gusta mucho esta pose lo que no me gusta es cómo se ven acá esta parte de la armadura las sombreras pero aparte de eso sí me gusta cómo ha quedado ahí en las haciendo la pose ahí en las manos formando la energía para el kamehameha quiero mostrarle acá le hemos cambiado la armadura le hemos puesto acá ya la otra versión que tiene los daños de los huecos que le dejó freezer ahí con sus cuernos le hemos puesto acá esta parte me hizo sufrir un poco yo creo que ya se va a quedar ahí ya no lo voy a cambiar yo creo que sí lo voy a posar de esta manera con esta versión de la armadura y acá tenemos al gran krilling y yo creo que esta es mi pose favorita con un brazo extendido tirando ahí un poder se ve varaz se ve súper cool así esta figura obviamente cuando está haciendo eso obviamente está volando tirando ahí su poder se ve increíble así dependiendo como lo poses como lo tengas lo de las proporciones no se nota mucho en verdad ya no me está fastidiando tanto como me está fastidiando al comienzo igual obviamente estamos pagando por esta figura y queremos que se vea lo mejor posible o lo más parecido posible a lo que vimos en el show y pero bueno si igual estoy contento con la figura no no me está decepcionando tanto que digamos si esta pose me encanta si entonces ahora acá tenemos estas dos versiones de krilling de dragon ball z yo sé que hay una versión más de dragon ball ojalá que la pueda conseguir pronto pero acá están las figuras y son totalmente distintas son dos monstruos distintos como me gusta decir me gustaría que sean una combinación no sé por qué son bien bien distintos más que todo en las proporciones la versión con el uniforme clásico está más alta y está un poco más delgadita la cabeza definitivamente es mucho más pequeña hay un poco de diferencia también en lo que es la pintura de la piel la nueva versión está como un poco más más rosada más anaranjada la otra está un poco más opaca notamos también diferencias en sus lunares que tienen la frente la del nuevo son negras y la de la versión antigua son medias anaranjadas también pero wow en verdad no sé qué pensar creo que me gusta un poquito más la nueva versión no sé si es por la armadura yo creo que si fuera un poquitito un poquitito más alta sería una figura casi perfecta sería en verdad como vimos a Krillin en el show pero igual creo que está muy cabezón y el cuerpo está muy chiquito y el otro Krillin está bien delgadito también yo creo que la cabeza debería ser un poquito más grande pero ahí están las dos figuras yo creo que cumplen ustedes ya saben el coleccionismo no es perfeccionismo igual están chéveres pero con sus imperfecciones entonces ahora tenemos a Krillin con personajes de otras franquicias otros universos otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado del pingüino figura de McFarlane Toys esta es la versión de Arkham City y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Spider-Man de Tom Holland la versión de Spider-Man No Way Home figura de Marvel Legends esta es la versión con el traje negro y estas figuras también son conocidas por ser un poquito bajitas un poquito chatitas así como yo así como Krillin y por ejemplo este Spider-Man está en sus casi casi seis pulgadas exactas no llega ahí a las seis pulgadas mientras que el pingüino está en sus seis pulgadas y media y ahora tenemos a Krillin al lado de dos personajes de Dragon Ball Z dos personajes que aparecieron en la saga de Freezer a la mano derecha lo tenemos al lado de Raccoon y a la mano izquierda lo tenemos al lado del tremendo Gohan también con su uniforme de batalla con su traje de Saiyajin y se ven increíbles juntos estas figuras yo sé que a ellos le dieron el uniforme después de la batalla con Raccoon pero igual yo creo que se ven muy chéveres juntos son fáciles de reconocer personajes de Dragon Ball Z de la saga de Freezer bueno y ya que estamos haciendo comparaciones este Raccoon está en sus casi siete pulgadas y media mientras que Gohan si está en sus cuatro pulgadas exactas entonces acá está el tremendo Krillin con su traje de batalla cuando estaban en Ame Kusei el traje que le da Vegeta y la figura no es perfecta en verdad lo que más me fastidia son las proporciones pero igual se ve muy chévere tiene una gran pintura un gran esculpido en verdad esos rostros esas expresiones si la gente de SH Figuarts ha hecho muy buen trabajo en ese sentido y yo creo que la figura vale la pena en verdad con todos estos accesorios que vienen cambios de cabeza cambios de manos cambios de parte de la armadura lo podemos posar de un montón de maneras chéveres entonces si estoy contento con la figura estoy contento que está en la colección entonces yo si me atrevo a recomendar esta figura definitivamente si eres fan de Dragon Ball Z fan de los personajes lo necesitas en tu colección entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima amen gracias